Pobres, amas, las que tienen que sufrir, a esa lucha de criadas de servir, porque si una noche eres por las mañanas, mucho de acá, crea usted caballero que la dividen por la monta. El domín, o pasado, aumentó que di al lado de Bilbao, el perpí, soladí, para ir hacia la Madrid, y la díez en las caderas, cuando ya se va a partir. Cuidadito que te venga, así que se acabe, porque hay que fregar, porque hay que fregar, porque hay que fregar. Usted se figura que vino a las ocho, que vino a las nueve, que vino a las diez, pues vino a las doce, cuando las siguieron. Y diez, cuatro, tres, 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 tres. Tuve otra que era de María Dolín, y tenía unos bigotes así, y mi señor maldito, que peruquero, por asfixió, me dijo hasta la pago, con la tampa, caí con el jabón. Pésame, no cabal, me faltó un cucharón de metal, y un amor, tal de sur, que el ayer registrando el jabón, me pasaron las pincitas, con mi amor, que no me lo peor. Y al final de tantas patas, patas de mi esposa, me fue lo peor, me fue lo peor, me fue lo peor. Después tuve a una que casi me pega, después tuve a otra que sigue me rojo, y en fin tuve a una, una buena persona, que fue lo peor, me fue lo peor, me fue lo peor, me fue lo peor, me fue lo peor. ¡Y salte a mí! ¡Ay! ¡Ay!